Hoy estamos en el evento de Nina Pugh, un evento particularmente pensado para bloggers de moda. Mi nombre es Natalia Arena, soy host del evento de la noche de hoy y coordinadora y organizadora del evento. Lo que pueden ver es una vasta selección de carteras en diferentes colores, diferentes texturas. Nina Pugh es una marca que hace 20 años está en el mercado, comenzó como una marca mayorista, pero ahora está tratando de abarcar otras necesidades a nivel minorista y está en pleno reposicionamiento de su marca. La paleta de este año, de esta primavera, verano 2011-2012, como podemos ver, se acerca mucho a los colores terrosos, blancos, colores piedra, tenemos algunos camels, algunos tostados y también hay una muy buena apuesta a lo que es accesorios. Y también van a haber muchas sorpresas porque Nina Pugh va a estar presentando una nueva línea, una nueva colección para este verano y justamente quisieron convocar a bloggers para que sean los primeros en enterarse. Nina Pugh confía en los bloggers y nosotros la verdad que lo apreciamos muchísimo porque si bien quizás en algún punto no seamos tanto líderes de opinión, sí lo somos al momento, somos importantes o factor decisivo al momento de compra. Y en el momento de compra tenemos inferencia en eso. Por lo tanto, creemos que está bueno comprobar los productos, tocarlos, palparlos, sentirlos, probarlos. Y bueno, la idea de la noche de hoy es también tener un mini-shooting, que es la dinámica del evento también. Va a ser muy divertido, vamos a tener un fotógrafo a cargo del shooting y yo como productora vamos a estar sacando fotos. Cada uno de los invitados va a tener una canasta en la cual va a poder seleccionar cuatro productos de Nina Pugh y se va a sacar un look con su look justamente mostrando cómo usaría Nina Pugh para explicar y demostrar la versatilidad de la marca.